Yo no merezco Se destapan algunos artistas que serán parte del Tepa Abril 2017 La banda AMS, Julián Álvarez, Alejandro Fernández y Marco Antonio Solís serán parte del show del Palenque El pasado fin de semana, Pancho Barraza se presentó con gran éxito en El Ienso Charro de Magdalena, Jalisco Este fin de semana, actora en Las Vegas, Nevada, Anaheim y Santa María, California Esta semana será el estreno de su nuevo video, Yo Estaba Solo El video Cuatro Rosas de Montes de Durango registró esta semana medio millón de visitas Las grabaciones se realizaron en Chicago y es interpretado por Fabian Muro